Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti Entonces ma, deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación, no lo esperes, vente Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Sigue con él por el tiempo que ya tienen pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que él obtiene Baby ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras No sabes las cositas que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby porque tú sigues Me hubieras ido del party Te siento cómoda como la torre Eiffel en party Tú queriendo irte y él no te deja ir Tanto bien pero él no te hace venir No Tanto bien pero él no te hace venir Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer De que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Austin baby Baby porque tú sigues ahí Ten incómoda ahí Escápate conmigo y nos vamos del party Tú queriendo irte y él no te deja ir Tanto bien pero él no te hace venir No fija tanto Deja él salgamos Que sepa que no te causa un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer De que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Oh 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 ¡Gracias!